Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, el otro día me llamaba la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador había mencionado que el peso mexicano era una de las monedas que más se había apreciado en todo el mundo en comparación con otras divisas y con otras monedas de otros países. Para ello, este video va a ser muy especial, vamos a ver si esto que comentó el presidente es cierto y amigos, de igual manera vamos a conocer pues cómo son las monedas de otros países y la vamos a comparar contra el peso mexicano. Para empezar, quiero iniciar con esta publicación que hace la página Milenio y dice, pese a propósito de Bancico, el peso se fortaleció, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerden que últimamente el presidente ha dicho que el peso mexicano se ha puesto fortachón. Vamos a ver también, aquí hay una imagen donde podemos ver que el peso mexicano ha sido de las mejores monedas que se ha posicionado, podemos verlo aquí en la parte superior de la pantalla y amigos, podemos ver que luego le sigue la lira turca, luego está el rublo ruso, la moneda de Sudáfrica y así otras monedas de otras partes del mundo. Y amigos, vámonos ahora realmente al tipo de cambio. Para empezar, vamos a trabajar con esta moneda, el tipo de cambio dólar-peso y amigos, para esto, podemos visualizar en primera instancia que esta es la gráfica de hace una semana. Podemos ubicarnos que aquí del 9 de junio al 10 de junio, vean el bajón que tiene el dólar. Se cae totalmente y es por aquí en lo que está hondando el peso ahora en estos días. Vamos a darle clic por acá para visualizar cuánto fue el porcentaje que la moneda mexicana se apreció ante el dólar. Para eso le vamos a poner aquí los valores de 7 días, es decir, en alusión a una semana y lo vamos a expresar en porcentajes. Podemos ver que por aquí está el 9 de junio. Y amigos, del 9 de junio al día siguiente, 10 de junio, exactamente a las 12 de la noche o a las 000 horas del día, el peso se había fortalecido 2.93% o es decir, el dólar se había depreciado 2.93%. ¿Cómo es una moneda de un dólar? De hecho, aquí hay varias muestras. De hecho, tengo entendido que hay dos monedas, la versión dorada y la versión plateada pero que tienen el mismo valor y que no hay que confundirlo porque una es dorada, vale más que la otra. También tenemos el tipo de cambio del euro al peso mexicano. Actualmente el tipo de cambio del euro está cotizándose en 21 pesos con 65 centavos. Perdón, no les hice mención del mismo tipo de cambio del dólar peso. Ahorita se ubica en 19 pesos con 18 centavos el dólar peso. Vamos a regresar otra vez al euro, nada más es porque no se los había comentado. Y aquí el tipo de cambio está en 21 pesos con 66 centavos y miren, volvemos a ver el tipo de cambio cómo el euro se deprecia ante el peso mexicano. ¿Cuánto fue en porcentaje lo que se depreció? Vamos a verlo a continuación. Para esto vamos a pasar los valores a 7 días y en porcentaje. Podemos ver que aquí el 9 de junio para el día 10 de junio el peso se aprecia 1.87% en comparación con el euro. Yo lo sé, el dólar y el euro valen mucho más que el peso mexicano pero amigos, ante esta sanción arancelaria que se canceló el día 10 de junio el peso sí se fortaleció como dijo el presidente López Obrador. Hasta el momento vamos a ver el euro, cómo es la moneda y podemos visualizarle aquí hay varios tipos de monedas, varias muestras y eso es una moneda de un euro. Ahora vámonos amigos con el tipo de cambio la libra esterlina en comparación con el peso mexicano. La libra esterlina, tengo entendido, se maneja en Inglaterra y una libra esterlina equivale a 24 pesos con 34 sectavos en estos días. Miren, esta es la gráfica, podemos ver, vean, cómo están aquí a la altura y luego cae. Esto es por eso, por esa cancelación de la sanción arancelaria. De hecho aquí empieza a tomar fecha del día 9 de junio amigos pero recuerden que el día viernes empieza a salir la noticia de que se había llegado a un acuerdo, fue el día viernes 7 de junio en la noche y el día sábado que iba a ir López Obrador a Tijuana y que iba a dar un mensaje en cuestión a expresarse a esta sanción arancelaria pues ahora fue un mensaje de celebrar que sí se logró el acuerdo y la cancelación que por lo tanto tiene México 45 días para demostrar que sí se está controlando este problema migratorio. Ahora bien, vamos a regresar al tipo de cambio de la libra esterlina contra el peso y vamos a ubicarla aquí, vamos a poner los indicadores que nos arroja una semana y en porcentaje y es la misma situación. Del 9 de junio pasa al día 10 de junio y el peso se apreció 2.65% en comparación con la libra esterlina que al parecer y tengo entendido es la moneda con más valor monetario en todo el mundo. Una libra esterlina es así, esta es la muestra de hecho acá hay otros tipos de monedas pero la actual es esta de acá esta dice 2016-2017 y le conocen como One Pound al parecer ahí está escrito. Bueno, vámonos ahora con el tipo de cambio amigos con el franco suizo contra el peso mexicano. Un franco suizo amigos es muy similar al tipo de cambio del dólar está en 19 pesos con 27 centavos. Si nos vamos ahora a la fecha 9 de junio y vean otra vez cómo se cae o se deprecia el franco suizo ante el peso por eso amigos el peso fortachón y eso que las estoy ahorita comparando contra las monedas más fuertes de los países del mundo. Vamos a ver ahora, vamos a poner los valores 7 días vamos a ponerle en porcentajes y podemos ver que del 9 de junio al día 10 de junio amigos el tipo de cambio del franco suizo pierde valor ante el peso mexicano en un 2.79% Un franco suizo como es, aquí está la muestra les dejo la moneda no puedo decirles con seguridad cuál es realmente porque son muy similares por ejemplo esta tiene fecha de 1957 esta de 1989 esta del 2006 1961 y al parecer no ha cambiado solo va modificándose la fecha pues ahí está amigos para que la conozcan el franco suizo ahora vámonos con el tipo de cambio el yuan chino cuánto equivale un yuan chino a pesos mexicanos equivale un yuan a 2.77 pesos vean también el mismo la misma secuencia de la gráfica cómo cae la moneda el yuan de igual manera vamos a posicionarnos por el 10 de junio vamos a ver en cuánto porcentaje se apreció el peso mexicano vamos a meter los valores aquí en la gráfica y podemos ver que del día 9 de junio pasa al día 10 de junio y se aprecia la moneda el peso mexicano adquiere un valor de 2.96% cómo es un yuan chino aquí tenemos la muestra de igual manera miren ahí hay un puerquito un chanchito como dirían en otros países y es esta la moneda de acá vámonos ahora con un yen japonés contra el peso mexicano un yen japonés equivale a .17 centavos de peso mexicano vean también la misma secuencia cómo cae la gráfica vámonos al día 10 de junio vamos a poner los valores aquí 7 días en porcentaje y podemos visualizar que del día 9 de junio al día 10 de junio la moneda se aprecia contra el yen japonés en un 3% así es un yen japonés para que lo conozcan esta es la moneda muy curiosa y vamos a hacer una última comparación el peso mexicano contra el rublo ruso la moneda de Rusia casualmente es de decirles que ahorita nos ponen la equivalencia de cuánto equivale un rublo a un peso porque la moneda mexicana tiene más valor un peso mexicano equivale a 3.36 rublos pero vamos a ver qué pasó en este día 9 de junio 10 de junio estos días en que adquiere valor el peso mexicano le vamos a poner aquí a 7 días y lo vamos a poner en porcentajes y vean del día aquí lo contrario aquí sube la gráfica de hecho ahorita vamos a regresar a la gráfica anterior vamos a ver cómo sube el peso mexicano porque estamos haciendo la conversión de peso a rublos rusos y podemos ver que del día 9 de junio y vean aquí se ve también la gráfica de abajo cómo va para arriba al día 10 de junio la moneda se aprecia en 1.71% el peso mexicano vean cómo es la gráfica anterior lo voy a poner a una semana vean cómo está el peso y vean cómo sube ante el rublo ruso esta es la moneda del rublo ruso no les puedo decir así sea cierta si es exactamente así pero esto es lo que me puso al hacer la búsqueda en google moneda de un rublo ruso 2019 y miren tiene aquí un satélite artificial un satélite que envían al espacio y aquí está el sol pues bueno amigos esta es la información que yo les traigo por el momento y en efecto el presidente López Obrador hasta creen que va a decir mentiras tiene toda la razón el peso fortachón dale me gusta a este video y de igual manera suscríbete al canal y activa la campanita te invito de igual manera que te suscribas al nuevo canal que estoy haciendo con otro canal no te exprese MX se llama benditas redes sociales suscríbase a ambos canales dejen su comentario aquí de igual manera para saber si ya se suscribieron al canal benditas redes sociales y amigos nos vemos en un próximo video y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos ¿Quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos